Se le fue la moto a la doña esa. Allí no se puede hablar de los presidentes de América. No se debe hablar. Hasta por conveniencia y por razones diplomáticas. ¿Y la cultura que ha tomado el gobierno? Se le fue la moto. El gobierno toma la... La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo. Y se ha sentido cercado a eso y tiene un gobierno autoritario. Y se le va la... Se pasa para el otro lado. Pero yo aprendí esto. En una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Es casi una ley. Entonces tratan a la gente como el orto. ¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del imperio romano. Cuando los papas quemaban. Que concentraban el poder y se lo daban a un tipo. Solo. Para que mandaran. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado. Porque en momentos de peligro no se puede discutir. Tiene que haber uno que mande. Bueno. Ahí se inventó la figura de dictador. En Venezuela es un gobierno autoritario. Se lo puede llamar dictador. Llámenlo como quieran. Gracias. 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 Gracias.